Es posible que al ver el título y la miniatura de este video, como ya ha pasado con otros, ya estés preparado para comentar que no sabemos nada sobre esta raza. Incluso algunos ni verán este video y opinarán cosas negativas como también ha pasado. Pero realmente, el Chihuahua puede ser el peor perro que existe para ciertas personas que no cuentan con las cualidades para tenerlo. Y seamos claro, tener un perro es una responsabilidad de por vida, y entender nuestro día a día para saber si se puede tener un perro como este es importante antes de tomar una decisión. Vamos a conocer a las personas que por su estilo de vida dirán que esta es la peor raza que existe. Y si tú eres bendecido con uno en el hogar, cuéntanos cómo es tu día a día y su nombre en los comentarios luego de ver este video. Ahora sí, comencemos. El peor perro para dueños que lo miman en exceso Y sí, aquí va el primer problema. Los Chihuahuas son una raza que debido a su tamaño diminuto y apariencia adorable, tienden a ser tratados como un bebé por muchos dueños. Sin embargo, mimar en exceso a un Chihuahua sin establecer límites claros, puede llevar a una serie de problemas de comportamiento. Cuando estos perros son continuamente consentidos y no se les enseña a respetar reglas y límites, pueden volverse malcriados, exigentes y difíciles de manejar. Esta falta de estructura y disciplina puede resultar en un Chihuahua que ladra en exceso, demanda constante atención y no responde a comandos básicos. Además, la indulgencia excesiva puede fomentar comportamientos posesivos y territoriales, haciendo que el perro sea reacio a compartir su espacio o a interactuar adecuadamente con otros animales y personas. Esta falta de límites también puede tener consecuencias en la salud y el bienestar del perro. Dueños o tutores que no establecen reglas pueden permitir que sus Chihuahuas coman en exceso o consuman alimentos inadecuados, lo que puede llevar a problemas de salud como la obesidad. Además, la falta de estructura puede hacer que el Chihuahua desarrolle ansiedad y estrés, ya que no tiene una rutina predecible que le brinde seguridad. Los Chihuahuas, como todos los perros, necesitan una combinación de amor y disciplina para prosperar. Sin una guía adecuada, estos pequeños perros pueden desarrollar una serie de problemas de comportamiento y salud, que pueden ser evitados con un entrenamiento y cuidado adecuados. El peor perro que existe para personas que no están pendientes de su fragilidad. Estar pendiente de ellos es muy importante y es que un dueño irresponsable que no maneja adecuadamente esta fragilidad puede poner al perro en riesgo de sufrir accidentes graves. Por ejemplo, los Chihuahuas pueden lastimarse si saltan desde muebles altos como sofás o camas o si se les permite subir y bajar escaleras sin supervisión. Su pequeño tamaño los hace susceptibles a ser pisoteados accidentalmente por personas que no están acostumbradas a tener un perro tan pequeño en casa. Un dueño o tutor que no toma precauciones para proteger a su Chihuahua de estos peligros cotidianos puede encontrar que su mascota sufre lesiones frecuentes, lo que puede resultar en visitas regulares al veterinario y estrés tanto para el perro como para la persona. Otra área crítica donde la fragilidad del Chihuahua debe ser manejada adecuadamente es en la interacción con otros animales y niños. Estos perros pueden ser heridos fácilmente durante el juego brusco con perros más grandes o por el manejo inadecuado por parte de niños pequeños que no entienden cómo ser gentiles con un perro tan pequeñito. Los dueños o tutores deben supervisar siempre las interacciones entre su Chihuahua y otros animales o niños para asegurarse de que el perro esté seguro y no sea lastimado. El peor perro para personas que no respetan su independencia No tienes un oso de peluche, recuerda eso siempre. A diferencia de algunas razas que buscan constantemente complacer a sus dueños, los Chihuahuas a menudo tienen una fuerte voluntad propia y pueden mostrar una marcada independencia. Esta independencia significa que pueden tomar decisiones por sí mismos y no siempre obedecerán órdenes si no ven un beneficio directo. Dueños que esperan un perro extremadamente dócil y complaciente pueden frustrarse al ver que su Chihuahua no siempre sigue sus comandos y puede ser reacio al hacer lo que se le pide. Es esencial que entiendas que esta independencia no es un defecto, sino una característica de la raza que requiere un enfoque de entrenamiento diferente. Para manejar la independencia de un Chihuahua, los dueños o tutores deben establecerse como líderes firmes y consistentes utilizando técnicas de refuerzo positivo para motivar al perro a obedecer. La paciencia y la consistencia son claves en el entrenamiento de un Chihuahua y deben estar dispuestos a las personas a dedicar tiempo y esfuerzo para enseñarle comportamientos y comandos. Es importante que encuentres un equilibrio entre ser firme y ser comprensivo, respetando la independencia del perro mientras establecen reglas claras. El peor perro para personas que no supervisan su interacción con niños y otras mascotas Por su pequeño tamaño, estos perros son más susceptibles a lesiones accidentales durante el juego brusco con perros más grandes. Sin una supervisión adecuada, un juego inocente puede rápidamente convertirse en una situación peligrosa, donde el Chihuahua podría ser herido gravemente. Además, los Chihuahuas pueden ser territoriales y a veces agresivos si se sienten amenazados, lo que puede desencadenar conflictos con otros animales. Los dueños o tutores que no supervisan estas interacciones corren el riesgo de que su Chihuahua desarrolle problemas de comportamiento como agresividad o miedo que pueden ser difíciles de corregir más adelante. En cuanto a la interacción con niños, es esencial que los dueños supervisen constantemente a sus Chihuahuas para evitar accidentes. Los niños pequeños pueden no entender cómo manejar adecuadamente un perro tan pequeño y frágil, lo que podría resultar en que el Chihuahua sea aplastado, tirado o lastimado involuntariamente. Además, los perros Chihuahuas pueden volverse defensivos si se sienten acosados o amenazados y pueden reaccionar mordiendo. Para prevenir estos problemas, debes enseñar a los niños a ser suaves y respetuosos con el perro y nunca dejar un niño pequeño solo con un Chihuahua sin supervisión. El peor perro para personas que no tienen tiempo para socializarlos y entrenarlos. Dueños que no socializan a sus Chihuahuas pueden encontrar que sus perros desarrollan miedo o agresividad hacia otras personas y animales. La falta de exposición a diferentes situaciones, sonidos, personas y otros animales pueden hacer que un Chihuahua se vuelva excesivamente nervioso y ansioso. Sin la socialización adecuada, estos perros pequeños pueden reaccionar con ladridos excesivos, mordisqueos o incluso mordidas cuando se sienten amenazados o inseguros. La socialización temprana ayuda a un Chihuahua a adaptarse mejor a su entorno y a ser más seguro y relajado en diversas situaciones. El entrenamiento también es crucial para estos perros. Un dueño tutor que no dedica tiempo a entrenar a su Chihuahua puede encontrar que el perro desarrolla una serie de comportamientos indeseables. La falta de entrenamiento puede resultar en un perro que no obedece comandos básicos como siéntate, quieto, come, ven, lo que puede hacer que sea difícil de manejar. Además, los Chihuahuas no entrenados pueden desarrollar hábitos negativos como masticar objetos inapropiados, urinar en la casa y ladrar en exceso. Y por último, el peor perro para personas que no están pendientes de su salud. Estos perros son propensos a una serie de problemas de salud específicos de la raza como problemas dentales, hipoglucemia, colapso traquial y enfermedades cardíacas. La falta de visitas regulares al veterinario puede significar que estas condiciones no se detectan en sus etapas iniciales cuando son más tratables. Por ejemplo, los problemas dentales son comunes en los Chihuahuas y sin una higiene dental adecuada y chequeos regulares pueden llevar infecciones graves y dolorosas que afectan la calidad de vida del perro. Estos perros tienen un metabolismo rápido y necesitan una dieta equilibrada y un nivel adecuado de actividad física. La sobrealimentación o una dieta inadecuada, combinada con la falta de ejercicio, puede llevar rápidamente al sobrepeso, lo que pone una presión adicional en sus pequeños cuerpos y puede exacerbar otros problemas de salud como las enfermedades cardíacas y las articulaciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es necesario dedicarle tiempo y amor a esta raza? Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.